hola a todos y bienvenidos a mariematorres.com para los que no me conocen mi nombre es mariema torres soy internet marketer y fundadora de la academia de marketing tirate sin miedo donde enseño a emprendedores a crear su marca personal con autoridad en el internet y bueno si todavía no saben lo que es la creación de tu marca personal de eso vamos a estar hablando en el día de hoy verdad si estás viendo este vídeo en grabación es porque te llamó la atención el título y si lo estás viendo en vivo es porque pues me sigues en mi fanpage y definitivamente si me sigues significa que estás buscando información de cómo poder alcanzar más personas porque eso es lo que yo hago yo enseño que cómo crear un sistema digital que te ayuda a tu aparecerle al frente a esas personas que están buscando lo que tú ofreces sea un producto son servicios o una oportunidad sea lo que sea pero hay un método para trabajar el internet y eso es lo que yo hago yo enseño a los emprendedores a hacer eso entonces el tema de hoy es cómo te sientes cómo te sientes en en darte a conocer sientes que tu lista está parada sientes que cada vez conoces gente nueva o que pasan semanas y sigues en en el mismo área como que no te expandes o peor aún llega el final de mes y esas personas con las que tú dedicaste tanto tiempo y trabajaste mucho se quitaron dijeron que no van a seguir y tú dices dios mío o sea todo lo que yo tenía se me cayó sabes por qué pasa eso eso pasa porque no tenemos un flujo constante de gente nueva corriendo en nuestros negocios si tú constantemente te mantienes trayendo gente nueva sangre nueva es la sangre de tu negocio no deba pasar eso no vas a sentir el se me fue alguien que no no quita que en el área sentimental uno ver a ver si uno se se encariña con la con las personas que trabajan con uno pero en el área empresarial a la hora de tú decir bueno los números no bajan porque yo siempre estoy trayendo gente nueva ahora eso no va a ocurrir si tú no tienes una marca personal creada porque porque no podemos ir a salir a la calle salir al mundo y decir mira cómprenme cómprenme porque es que la gente no va a comprar así la gente te tiene que conocer te tiene que estudiar está probado estadísticamente que por lo menos le toma de siete a diez veces a una persona verte o sea pasa por tu página pasa por tu página de venta pasa por tu fan page para que se se estudian se sientan en confianza de poder hacer la inversión y de que su inversión va a estar respaldada por una persona que vale que vale ese ese riesgo entonces estás entendiendo el concepto o sea si tú no tienes tu marca personal creada tú no vas a tener ese centro de comando que necesitas para que esas personas puedan ver quién tú eres y puedan tener esas diez veces ese encuentro de diez veces contigo para poderte comprar entonces entendiendo esta premisa verdad ahora te digo estás creando tu marca personal ya tienes el primer paso de la creación de la marca personal si no lo tienes te voy a decir cuál es el primer paso es adquirir tu nombre y apellido verdad su nombre mariema torres en mi caso que se le llama blog o website pero básicamente lo que es es el centro de comando donde va a empezar todo ok entonces el segundo paso verdad es entender lo que es el concepto claramente de lo que es crear tu presencia en internet porque marca personal no es que tú te vas a a presentar de una manera que tú no eres o que tú vas a tener que salirte de quien eres para convertirte en otra cosa no no al revés es un beneficio que tenemos de poder ser nosotros en esta época en esta era y llama la atención y atraer gente que llegan a nosotros porque les inspiramos les motivamos les gustamos de una u otra manera ok entonces lo primero que debe identificar cuando va a crear tu marca personal es cuáles son tus componentes y las características tuyas que más brillan qué es lo que es lo que yo hago dentro del negocio que yo estoy desarrollando qué es lo que yo hago que es lo más fuerte que yo tengo pues mira yo soy bien buena vendiendo yo soy buena cerrando esa es mi parte buena pues mira yo soy buena dando el plan de compensación yo soy buena en lo que es prospección o me encanta hacer vídeos me encanta redactar sea lo que sea que tú entiendas que es un área buena e identifícala porque por ahí por esa línea es que va a empezar a desarrollar tu marca tu marca es básicamente tú de manera digital y tú eres tus talentos eres tus gustos eres tus habilidades ves y eso es lo que se va a poner en tu blog ok entonces primero identifica eso y toma en consideración que estamos hablando del aspecto de que tú quieres monetizar y que claro y que tú quieres perdonen y que tú quieres al final del camino tú quieres también que las personas se conviertan en tus clientes si tú estás en un multinivel tú vas a hablar entonces de características tuyas que te ayudan a ser una persona capacitada para poder ser una persona de autoridad en ese nicho por ejemplo si estás en el en el multinivel de de herbalife pues mantente alimentándote esté haciendo artículos de la importancia de una vida saludable de una buena alimentación porque porque ese es el área donde tú vas hasta y púlete porque es el área donde tú vas a poder vender vas a poder solucionar y tu expertise o sea tu conocimiento en la materia va a ayudar a que las personas compren lo que tú ofreces porque tú se los estás recomendando entiendes entonces qué es lo que te apasiona o sea que realmente te apasiona es bueno que lo identifique porque si tú no estás teniendo las ventas a lo mejor que tú estás esperando tener puede ser que tú estés haciendo lo que no te apasiona y no necesariamente sea la compañía sino no estás trabajando el área donde eres bueno y pues la gente siente eso la siente la gente sabe si tú estás hablando con el corazón o no ok entonces bueno una vez que identifica bien esas áreas verdad entonces estás listo para empezar con la creación de tu marca en el blog que compraste el dominio de alojamiento que si lo necesitan me pueden contactar yo tengo una muy buena oferta para los alumnos de mi academia que es con go dar y no es conmigo pero tú sales bien porque te sale bien barato entonces primero que nada a tu biografía tienes que hacer tu historia quien tú eres pues mira quien tú eres antes de emprender no desde que era bebé pero si este mira yo soy madre me mudé a texas hace 10 años empecé a trabajar acá y me gustó pero luego me di cuenta de que aún trabajando 40 50 horas a semana el dinero no daba empecé a buscar oportunidades llegué al mundo del multinivel ve vas haciendo una historia que va creando empatía y confianza con las personas que te leen y que te siguen ok ese primer paso para empezar la base de ese sistema de credibilidad que tú vas a crear para que puedas romper en frío sin eso como te digo no va a ser muy difícil porque nadie la gente se une a gente no a compañías ni a marcas de productos se unen a la persona que está detrás respaldando ese producto que eres tú entonces vas a hacer tu biografía verdad va a ser en tu blog tu historia y claro una pequeña biografía en tus redes sociales y lo próximo que vas a hacer paso número 2 vas a empezar a crear contenido sea a través de vídeo sea a través de audio sea a través de cómo te sientas cómodo pero quieres entrar en un mercado frío quieres trabajar el internet tienes que hacer esto esa es la manera de hacerlo contenido relativo importante de interés para tu audiencia si estás en el campo de los bienes raíces empieza a hablar de las reglas que necesitan seguir para comprar una casa por primera vez que es un préstamo FHA que deben de tomar en consideración con los bancos temas que tú sabes que quien esté buscando ese tema quiere una casa si estás en el campo de la fotografía que el ente debes usar en la noche haces tutoriales de cómo ajustar la luz quién va a buscar eso personas que están buscando clases de fotografía ves si estás en el multinivel un multinivel que trabaje con digamos con productos que trabajan con pues con diferentes condiciones de salud pues habla de maneras de prevenir la diabetes o maneras de controlarla de manera natural y luego pues sugieres tus productos pero tienes que empezar a escribir del tema que está buscando tu audiencia porque si no como te encuentran no te van a encontrar como como se van a saber que tú conoces del tema y cómo te van a encontrar cuando busquen en google así como te encuentras a personas que buscan encontré tu canal de youtube encontré tu página encontré porque escribieron del tema así que te invito a que crees tu fanpage si no la tienes tu página de negocios créanla porque por ahí es que tú vas a vender no es en tu perfil no es en tu perfil y si todavía no has descargado completamente gratis mi regalo que está aquí o acá en facebook en mi fanpage aquí verdad es también el vídeo en vivo y si está viendo el vídeo por youtube pasa por mi fanpage mariema torres costa facebook.com diagonal mariema torres costa todo corrido este curso es esa clase es una clase que yo doy m academia y habla de la diferencia entre un perfil un fanpage y te enseña cómo hacer un fanpage y te aseguro que lo necesitas si estás utilizando tu perfil para vender el momento de hacer el cambio es ahora porque el perfil no es para eso y está empezando pues es un buen momento porque a la larga eso te va a poder traer te puede perjudicar como como empresario y también como persona porque te pueden cerrar la cuenta así que abre tu fanpage llámame si no tienes tu dominio todavía para poder para ayudarte con eso y si lo tienes crea tu historia crea artículos únete a mi grupo privado yo tengo un grupo privado donde es completamente gratis siempre estoy dando tips y estoy invitando a mis webinars y estoy hablando de marketing digital necesitas unirte a personas que estén enseñando el tema para que puedas hacer las cosas bien y lo bueno es que ya que te pueden ayudar y que también ya han pasado por el proceso aprovecha que ya ellos pasaron por ahí y que te pueden cortar la curva de aprendizaje y tú puedes lograr resultados mucho más rápido y bueno ese es mi vídeo del día saludos marielena y saludos a todos los que se están conectando recuerden verdad este darle like a la página bajar su regalito si están interesados en aprender más de lo que marketing digital con gusto los recibo en mi grupo enviamos un mensaje para mandarte el enlace del grupo yo no añado a nadie me tienen que pedir que quieren ser añadidos porque esto es voluntario completamente y también estoy a disposición para para contestar las preguntas lo más importante amigo emprendedor es que empieces con tu presencia que empiezas a crear tu marca personal si no lo estás haciendo estás dejando mucho dinero en la mesa mucho mucho si estás teniendo resultados con lo que estás haciendo ahora mismo imagínate lo que vas a lograr cuando te conviertas en muchos tú mucho 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 y si te sobra el dinero regalas a los niños pobres pero no te limites de crear tu presencia en internet de crear un sistema que te va a ayudar a que tú tengas libertad y que tu equipo no padezca de conocimiento y capacitaciones porque tú puedes ponerlo todo en zonas puedes grabar lo puedes organizarlo y tú puedes vivir una vida normal y tu equipo puede seguir teniéndote a ti y créeme que no es difícil solamente tienes que dar el primer paso y empezar ok así que bueno nos vemos mañana en el próximo vídeo manténganse conectados ok les va a gustar mañana el tema que voy a estar tocando es un tema de mucho interés para todos los emprendedores y más si estás buscando lograr tus metas de venta yo personalmente entré a un multinivel hace un año atrás lo hice porque quería probarlo en mí mismo si lo que yo hago funciona aunque yo sé que funciona pero 10 es que vamos a jugar el juego gente los resultados esta semana las comisiones fueron de 1.600 dólares y yo quedarme que lo único que hago es crear mis embudos porque yo no yo estoy full con mi academia que te quiero decir con esto que si tú un montón también tu máquina aquí no te va a faltar personas llegando a ti claro está en ti cerrar la venta está en ti ser atractivo hacia el ojo de tu cliente ideal pero yo sé que tú lo es y yo sé que tú puedes dar el paso de empezar a crearlo de empezar a tener tu dominio tu historia tus artículos que tú vas a ver que cuando venga a abrir los ojos la marca está corriendo y no te vas a arrepentir quien se arrepiente del cliente en automático cierto bueno entonces nos vemos en el vídeo de mañana y recuerda detrás del miedo está el éxito tírate sin miedo